Bien amigos, vamos a entrar en materia. Otro invitado esta mañana es el profesor Luis Navas Pájaro, el escolonense, exlegislador de la República y una persona muy respetada no únicamente en Colón, sino en todo el país, hombre de comentarios certeros. Y en esta ocasión queremos hablar acerca de Colón. Hoy el ministro de la Presidencia se presentará en Colón, lo cual saludo que se le haga frente a cuatro ojos. Yo hubiera preferido que hubiera ido el Presidente de la República. Creo que la magnitud de este evento, ¿por qué no? ¿Por qué no ir el propio Presidente? Si la primera o segunda visita que hizo fue a la ciudad de Colón, cuando recién tomó posesión. Y producto de las circunstancias que se encuentra Colón, por el hecho de la forma tan desordenada, se ha invertido millones de dólares, pero ha habido falta de planificación, aparentemente, porque se ha creado una confusión. Y hablábamos aquí, Jorge Eduardo y Rubén, que esta administración ha señalado que es la que más ha invertido en el casco de las 16 calles de Colón. Entonces estábamos hablando que aparentemente esa es una información inexacta, porque hay otras administraciones que también han invertido. Lo cierto es que hoy día los moradores viven en medio de las aguas hervidas, en un ambiente fétido, inhumano e insalubre. Profesor Navas, buen día. Bienvenido aquí a Infoanálisis. Don Ruén. Buen día. Gracias por la invitación. Hola. Yo siempre me hago una pregunta, y se la dejo aquí en la mesa. ¿Por qué los diálogos no están funcionando en Panamá, doctor? Me duele porque, inclusive en el gobierno militar, los diálogos a veces, muchos funcionaron, el código de trabajo. Sí, pero Colón es un hervidero en este momento. Sí, pero lo que trato de decir es que hubo diálogos para hacer el código de trabajo, para reformar el código de trabajo, y funcionaron. En un caso, para favorecer a los trabajadores. En otro caso, para escuchar las quejas de los empresarios. Pero no sé, todas las mesas del diálogo como que se hacen para que no funcionen. Profesor, ¿usted qué dice de eso? ¿Qué dice del señor Murgás? Es el miedo mío. Hay una frase del general Torrijos que señalaba que el que más consulta menos se equivoca. Y hay la pretensión, o no decir la presunción, de debilidad al consultar. Algunos gobernantes piensan que perderían poder y autoridad si consultan. Que ellos fueron elegidos para gobernar sin comprender que, en la actualidad, por el desarrollo de los medios de comunicación, la velocidad con que se recibe información y noticia, los gobernantes deben estar en permanente sintonía con las comunidades. Porque, de otra manera, no van a recoger el real pálpito, el real sentir de la población. Y nos encontramos con un gobierno que no ha estado dispuesto a escuchar. Creen que son dueños absolutos de la verdad y van condenando a todo disidente. Van escrachando, como es la palabra que utiliza el Papa Francisco. Y de esa manera no se puede gobernar. Pero mire, se dio buenas señales recién asumió la presidencia Juan Carlos Varela. La primera parada técnica que hizo fue en Colón. Eso es cierto. No, sí, hay que reconocerlo. Eso es cierto. De aquel instante, de aquel momento fotográfico, a la fecha han transcurrido muchas cosas. Una es que se ha dicho que es el gobierno que más ha invertido en el casco. Usted, en el casco de Colón, en las 16 calles. Usted, que es de esa provincia, me ayudaría a confirmar esa aseveración por una parte y por la otra. Si esos miles de millones de dólares que se han invertido, ¿dónde se ha ido, en su opinión? Bueno, se lo escuché al ministro Álvaro Alemán, cuando compartimos un momento en la televisión panameña. El programa Radar, hay que decirle, el programa Radar. El programa Radar, gracias. Y además, también, ayer en la noche, ayer en la mañana, también escuché al gerente de la zona libre afirmar lo mismo. Que ahí se ha hecho una inversión que en los últimos 40 años no se ha hecho. Usted, como colónense, ¿qué opinión le merece esa aseveración? Fíjese que, inmediatamente al escucharlo, me he puesto a investigar. Ajá. Es necesario investigar para ver si esa aseveración es cierta. Y no señalar como un viejo amigo de Portobelo le gustaba decir, verificar si esa mentira es verdad. Es una mentira, ¿en su opinión? Ahora, profesor Nava, en su opinión, dije que vamos a investigar si en verdad es cierta, en verdad es inobjetable esa afirmación, debemos reconocerlo. Porque para mí la mala costumbre es que se maquillan los números también, mejor derogador. Pero es que, sea como sea, sea como fuere, la mayor inversión en la historia va a ser siempre la del gobierno que está en el gobierno de Turdo. Si uno se pone a comparar, por ejemplo, que el presupuesto total, total del país en los años 90, 94, era de 4 mil millones de dólares. Sin más o menos, ese fue el presupuesto en el gobierno del presidente Pérez Valladares. 4 mil millones, y ahora estamos hablando de 24 mil millones. Uno puede decir lo mismo de casi todas las instituciones. Nunca un gobierno había gastado tanto en educación, es verdad. Y cuál es el resultado. Nunca un gobierno había invertido tanto en el IDAM, y cuál es el resultado. Nunca un gobierno había gastado tanto en recoger la basura, y cuál es el resultado. Entonces, eso es una falacia comparar cifras con cifras. Comparar que, porque siempre, por los costos, por el volumen, por la cantidad de dinero que existe. Lo que sí es, pero lo que sí es, eso es falacia y eso se puede decir que es una forma engañosa de presentar cifras. Lo que sí es una mentira, o esa sí es abierta mentira, es la aseveración de que es el primer gobierno en 40 años que le mete dinero o invierte en el casco antiguo de Colón. Eso sí es una mentira. Están los documentos, están los periódicos de la época para desmentirlo, porque eso, al final, esto suena a ese último año, ya estamos en el último año del presidente Varela, ese último año del presidente Martinelli, de que esto el gobierno había hecho más en 5 que en 50. Es la misma cantaleta, pero dicho de otra manera ahora. Y el próximo gobierno, el próximo gobierno, el gobierno que venga, invierta en Colón, va a poder decir lo mismo. Nunca antes se había invertido tanto en Colón como este año. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Esa es nuestra, el progreso de nuestro país, del que tanto nos ufanamos, te va a dar siempre esa clase de cifras. Ahora, refutar la mentira es parte del rol que tenemos nosotros que jugar. Que sea el profesor Navapájaro, hay que investigar. Y esto es muy fácil, hacer un trabajo investigativo, que debe ser parte de la responsabilidad del periodismo nacional, para que realmente salgan las cifras de una forma diáfana, clara, y que no haya falta de oficio en el ejercicio del periodismo, doctor Ritter, porque nos ha tocado a nosotros hacer ese tipo de trabajo, ya que otros sectores no lo hacen. Y se me ocurre pensar que esta relación perturbadora que hay en Colón, entre los millones que se dice que se han invertido, que tal vez es cierto lo que hay que ver también el costo-beneficio, cuál ha sido hasta este momento, y lo que se merecen, y ahí el beneficio principal son los colonenses, y los colonenses están muy enfadados por la forma como están viviendo. Yo creo que sería bueno, ¿sabes qué? Que algún ministro se quedara tres días ahí en el centro de las calles 16, 16 calles, y que se quede un día, por lo menos, ¿no?, con ese perfume que tienen las calles de Colón, y hay que decirlo, sin ofensas aparte, ¿no?, cómo se está viviendo casi en condiciones infrahumanas en el centro de la ciudad de Colón. Hay el tema, sería ese, que vivan o que experimenten, Ritter no se está de acuerdo, para poder hablar con autoridad, desde la mañana hasta la... de una mañana al día siguiente a la otra, ¿no? ¿No le parece ser nada juicioso? Sí, pero no quedándose en los hoteles del área revertida. No, estoy hablando de quedarse allí, o sea, convivir con la pobreza que se vive ahí, se respira ahí, comer lo que comen los colonenses, y a la hora de ingerir los alimentos, esa fetidez, cómo debe afectar a cualquier persona, de una forma realmente hasta vulgar, ¿no? Voy a tener la esperanza de que los representantes del gobierno y los representantes del gobierno, verdaderamente vayan acompañados de una alta dosis de humanismo y miren con un poquito más de respeto y consideración y humildad a los colonenses que no son una isla aparte de este país, son parte de nuestra condición de panameño. Vamos al cambio comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.